¡Adiós! 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 ¡I entrego biggest & 71 ¡Y me reís! ¡Y ahora te vas quemando huellas! ¡Que nunca, nunca! ¡Nunca te volará! ¡Y ahora te vas quemando huellas! Que nunca, 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 nunca se borrará Miriste nada, mi vida, por fin de levantar Sin vergüenza, asesino en mi corazón Cada persona Arriba, arriba, arriba Comprendo tú, que nunca me ahogaste Solo te entregaste, debías olvidar tu primer amor Quizás, serán bien el mío Porque sin pensar yo lo atiné Aquella mujer, que tanto me amó Recibida estoy, al saber que ya no he perdido Sé que el calor y el vento abrigo Me vienes unida Miriste nada, mi vida, porque soy el hijo Estoy, no me ahogaste de un cariño Que sea feliz Y me da la vida Y me da la vida Y me da la vida Y te compro el sueño tu camino Y te da la vida 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 Solo pasiones Y ahora que vas, dejando huellas Y que nunca, nunca, nunca te borrarás Y ahora que vas, dejando huellas Y que nunca, nunca, nunca te borrarás Y ahora que vas, dejando huellas Y que nunca, nunca, nunca te borrarás Y ahora que vas, dejando huellas Y que nunca, nunca, nunca te borrarás